Jeanne Zabalza, artista barranqueño, fue seleccionado a participar como nueva figura musical a uno de los eventos musicales más importantes de la ciudad de Barranquilla, titulado Premios Luna, con su canción del género salsa, La Falta que me Haces. Pues nada, me inscribí hace un par de meses en Premios Luna, que es una plataforma de la ciudad de Barranquilla, creada por un empresario desde el año 2000, que impulsa a jóvenes talento de todo el país. Entonces nada, me inscribí con La Falta que me Haces, canción que algunos de ustedes ya habrán escuchado. Y nada, quedamos entre los seleccionados y finalmente quedamos entre los 50 nominados a nivel nacional. Entonces es para pedirles el apoyo a toda la comunidad barranqueña, que me apoyen con su voto. Esta es una canción que está hecha con el corazón, con mucha pasión y nada, espero que nos apoyen. Este artista local invita a la comunidad de Barranca Bermeja para que lo apoyen por medio de un voto en la página oficial Premios Luna. Este proceso de votación musical se puede realizar a través de su dispositivo móvil o por su computadora al link que ve en pantalla. Los Premios Luna tienen su día de gala el día 19 de noviembre, entonces con el favor de Dios espero estar allá, espero contar con el apoyo de todos ustedes. Entonces voy con toda la fuerza y la energía de esta tierra barranqueña, entonces muy contento. Jehan Zabalsa deberá viajar a la ciudad de Barranquilla en las próximas semanas para conocer el resultado musical por el que trabaja durante varios años en Barranca Bermeja y en la región del Magdalena Medio. Eso con el fin de resaltar su nuevo sencillo titulado La Falta que me Haces.